Somos cariño y muchas gracias por estar aquí, es nuestra tercera vez en este festival. Es el primer festival en el que tocamos, estamos muy contentas de estar aquí, gracias. Tocamos primero en la piscina, en Alburquerque, luego en el escenario principal, en Alburquerque, y ahora aquí. Así que, ¡ole! ¡Ole vosotros! Creo que piensas que sí, tonta, y a veces creo que sí, que yo llevo de estar loca, enamorada de ti. No creo que haya una manera, no sé hacerlo, siempre soy yo la que espera, ¿a qué me digas que no? Pero dijiste, que no querías que supiera, sino cuando conseguiste. Estoy llorando en la acera, que me llevaste, las mismas luces contigo, a mí quedan unas pocas, a los que acaben conmigo. Creo que eres gilipollas, y a veces pienso que sí, o que te gusta hacer daño, cuando me dessonreí. No creo que haya una manera, no sé si fue lo mejor, apareces en cualquier lado, como un tema de reggaeton. Pero dijiste, que no querías que supiera, bueno, pues todo conseguiste, hoy llorando en la acera. Quiero llevarte, algunas noches contigo, a mí quedan unas pocas, a los que acaben conmigo. A los que acaben conmigo, a los que acaben conmigo. No sé qué has perdido, no sé qué has perdido. Voy a seguirte una canción por cada vez que te he echado de menos. Voy a llenar tu disco duro, de canciones con que quiero. Voy a triunfar para sonar en la radio, para que así me tengas que escuchar. Voy a escribirte en un mensaje, que sin ti no sé flotar. Voy a enviarte todas las cartas, de las que nunca fui capaz. Tremletas de cupones, descuento de mi amor, suya obesidad. Voy a comprarme un billete, directo al centro de tu corazón. Voy a quererte hasta la muerte, o hasta que no te eches de este salón. Voy a invítate a todas mis fiestas, sin que sepas que soy tu honor. Voy a avanzar hasta mis padres, que me gustas un montón. Que me gustas un montón. Voy a búscate por las noches, cuando cierren el local. Voy a pillarte, voy a hacer nunca más, para que te quedes nunca más. Voy a llévate a la bota, de mi primo niño liberal. Voy a traer tus nubes al calmar, que las puedas rodear. Voy a leírme de tus chistes, aunque sepas que soy lo peor, peor. Que toda esa mierda, y haga de política, de televisión. Voy a grabarte un disco bonito, de canciones de pop de amor. Voy a pedirte que regreses conmigo, aunque quizá digas que no. Pero como digas que no, si dices que no, será tu peor miembro. Y si empiezo a mirarte. Y si todo es posible. Y quedamos un viernes, y tú luego me escribes. Y si odio a besarte, cada vez que te veo. Y si te llevo al parque, a leer tus tebeos. Y si vienes a casa, y escuchamos mis discos. Y te quedas un rato, y nos llega el domingo. Y si vamos a encontrar, y lo nuestro no acaba. Y hoy nos cuidamos mucho, pero algo más mañana. Si quieres, puedes quedarte toda la vida conmigo. Y hoy nos cuidamos mucho, y nos vemos en el próximo video. Y hoy nos cuidamos mucho, y nos vemos en el próximo video. Y hoy nos cuidamos mucho, y nos vemos en el próximo video. Y hoy nos cuidamos mucho, y nos vemos en el próximo video. Y si te hago canciones, y te regalo un disco, y tú lo pirateas, te querría lo mismo. Y si dicen las cartas, que no nos merecemos, yo me cambio de signo, paso de libre a leo. Y si con tu castillo, vas cazando nueve veces, y tenemos tres perros, y somos para siempre. Si quieres, puedes quedarte toda la vida contigo, que no te necesito almacen, porque yo quiero lo mismo. No sé cuánto lo abrazo, pero lo quiero infinito, que no me conformo con nada desde que me he conocido. Por ti me doy la fiesta, antes de que amanezca, por ti me doy la fiesta, antes de que amanezca, por ti me doy la fiesta, antes de que salga el sol. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Un placer. Pasadlo muy bien, nos queremos. Pasadlo muy bien, nos queremos.